Música ¿Quién es esa muchacha que lleva el guerrilleros? Tiene largas seguras de su caballo prieto ¿Quién es esa chapada que va a ver en querentona? Como una palomita, como una congolona Música Corriendo las calles, corriendo las calladas Juntan los maravillos de toda la montaña Tiene largas seguras de su caballo prieto Tiene largas seguras de su caballo prieto Música ¿Quién es esa morena de pelo suelto al viento? Es mi gala de mozote, de gala bien brillero ¿Quién es esa cipota, fragante y transparente? Como un chorrito de agua clarita de vertiente Música 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 Música